Cumbia Verón La bautizaron con ron Y a ese ritual bajaron Las estrellas a brillar Y quedó la tradición Que con esto es más la cumbia En las noches de cumbiamba Ahí se tiene que alumbrar La cumbia focórica Es inspiración de esclavos La cumbia focórica También oración de blancos La cumbia focórica Sabe albaca y a poleo La cumbia focórica Es rita de canto negro Para que lo baile La vieja barco Reina de la putia Oye, oye, la cumbia Coge el viejo, mae Oye, oye, la cumbia focórica Oye, oye, la cumbia focórica Es inspiración de esclavos Es inspiración de esclavos La cumbia focórica Coge el viejo, mae, oye, la cumbia focórica Oye, oye, la cumbia focórica Oye, oye, la cumbia focórica Gracias por ver el video.